Sacando a relucir el coraje por el cual alguna vez fueron reconocidos, los jugadores de Arturo Fernández Vial regalaron la tarde de este sábado a su hinchada, un triunfo que seguro será recordado por mucho tiempo. Tras ir perdiendo por dos goles de diferencia ante Provincial Osorno en el estadio de San Pedro de la Paz, los ferroviarios dieron vuelta al marcador y se quedaron con los tres puntos de manera espectacular. Tras ir cayendo por 2-0 a la media hora de partido, la maquineta se fue con todo en busca del descuento, el que llegó cuando el primer tiempo finalizaba, a cargo de Patricio Lagos del lanzamiento penal. De ahí en más, Fernández Vial se fue con todo en busca del triunfo, lo que llegó de los pies de Jorge Torres a los 78 con el empate parcial y luego del mismo Torres, quien esta vez de cabeza anotó el 3-2 definitivo, desatando el carnaval en el complejo de Boca Sur. Resultado que dejó a los aurinegros instalados en la liguilla final de la zona sur con miras a buscar el anhelado ascenso a primera vez. Gracias.